bien muy buenos días a todos vamos a comenzar con la clase los temas que vamos a avanzar hoy son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden correspondiente a la unidad 1 no cuestiones de primer orden y vamos a continuar con el método de bernoulli y seguiremos también con lo que es el método de las ecuaciones diferenciales exactas ya bien en este caso vamos a resolver algunos de los ejercicios propuestos el número 25 ustedes pueden ver tenemos la ecuación diferencial de este lado de prima más 4 y igual a x y un valor para encontrar la solución particular ya comencemos a ver bien antes que nada siempre puedo identificar el orden y el grado de una ecuación no en este caso si ustedes se dan cuenta de esta ecuación es una ecuación de primer orden porque es el primer orden justamente porque la derivada o bueno bueno sí sí la derivada de mayor orden es de grado 1 y podemos decir que es lineal por qué motivo justamente porque cumple con la condición de que al ser ella de grado 1 me refiero a que no tiene exponentes y esto fuera así ya no fuera lineal sino más bien desde grado 1 y cumple con la otra condición que nos dice que los coeficientes que acompañan acá y incluida esta función todas son funciones de x no hay presencia de otra variable así que por lo tanto esta es una ecuación diferencial de primer orden lineal hay un método de resolución de esta ecuación que vamos a explicar brevemente resulta ser que al tener una ecuación de esta forma yo lo que hago es encontrar un multiplicador ese multiplicador se llama x y resulta ser que ese multiplicador al aplicarlo en ambos miembros transforma la ecuación de tal forma que será la derivada de una multiplicación de una multiplicación entre mu de x por y del otro lado eso sería así esto no llega muy muy x yo al multiplicarlo por esto ambas partes puedo transformarlo a esto y por qué me sirve hacer esto justamente al tener yo este formato puedo aplicar una integral una integral directa aquí y acá ya y ahí pasan al primer caso que hemos visto no que es justamente la integración directa no un repaso breve si quieren la explicación un poco más a detalle en el vídeo anterior del canal ok bueno en este caso vamos a identificar las partes no recuerden que habíamos dicho aquí adelante para aplicar la fórmula debería estar en 1 ya correcto aquí yo tengo mi función p de x y acá yo tengo la función q de x ok que tengo que hacer ahora vamos a encontrar ese factor que les decía un factor mu de x y es exponencial integral p de x de x ya en este caso p de x es justamente 4 no 4 de x igual integral de 4 sale afuera integral de x no pero esto automáticamente decimos que es 4 x y ahí está mi factor integrante e yo con ese valor lo voy a multiplicar de este lado e 4 x al miembro izquierdo de la ecuación y prima más 4 veces y igual a x por e 4 x si ustedes se dan cuenta la ecuación sigue respetando la igualdad que había no estamos multiplicando en ambas partes justamente para que yo al hacer esto lo simplifico digamos retorno a la ecuación original ya bien ahora sí vamos a repartirlo e 4 x y prima más 4 e 4 x y igual a x e 4 x ya veamos esto de aquí se supone que al aplicar este factor integrante bueno este valor mu de x esto se transforma en la derivada de una multiplicación la derivada respecto de x de mu de x quien es mu de x exponencial 4 x por la función que estamos buscando la función original y como ustedes están seguros de que eso es así sencillo vamos a a derivarlo quien se acuerda de esta derivada u por b prima aquí es igual la primera derivada por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda por la primera sin derivar ¿no? hagamos eso la derivada de 4 x es 4 e 4 x por la segunda sin derivar más la primera sin derivar la copiamos por la segunda derivada ahí está es esto esa es la derivada ahora les pregunto ¿es igual a lo que tenemos arriba? efectivamente sí ¿no? entonces estoy 100% seguro de que lo que está ahí arriba que voy a subrayar de color verde ay lo dejo en borrador acá a ver la pc e 4 x ok estoy subrayando de verde efectivamente es igual a esto de acá ahora como yo ya sé que esto es la derivada de eso yo voy a aplicar la operación inversa o bueno voy a aplicar la antiderivada que es la integral tanto de este lado como de este otro lado ¿y qué nos va a quedar? dx con dx se va integral con derivada operaciones contrarias se anula igual a la integral de x e 4 x dx a ver e 4 x por y a ver era un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme así es ¿no? la fórmula sí así es es mi memo técnico del primer semestre era un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme sí está bien ya tenemos que encontrar u y db alguien que sea fácil de derivar y alguien que sea fácil de integrar creo que esto es u y esto es db si no me equivoco ya a ver sustituciones u igual a x du igual a dx db igual a e 4 x integrando nos quedaría un cuarto e 4 x ya vamos a hacer esto de acá u por b x un cuarto de e a la 4 x menos la integral de b un cuarto e 4 x por d dv es de x ahí está lo voy a pasar para este lado esta es la sustitución o si quieren llamarlo lo llaman operación auxiliar vamos a continuar aquí abajo e 4 x por y igual a x e 4 x sobre 4 menos un cuarto por el un cuarto que va a salir de acá desde integral bueno agotemos lo mejor ahí más e e 4 x por y x e 4 x menos e 4 x sobre 16 más c ok vamos a despejar la y este de aquí va a pasar a dividir acá se simplifica con este de aquí este de aquí pasa a dividir aquí también y se simplifica acá así que sería x y menos 1 sobre 16 más una constante vamos a dejarla en negativo c e menos 4 x y esta de acá es la solución general no por si acaso pueden hacer el paso de pasarlo aquí y simplificarlo no todo yo lo hice directo ya perdón perdón ya siempre es bueno anotar cuáles son los pasos que estamos haciendo en este caso el primer paso es justamente este de aquí una ecuación de orden ideal estamos identificando qué método es el que vamos a usar el docente revisa eso por si acaso ya aquí una vez que hemos justamente hecho el reemplazo o bueno la interpretación de esta derivada podemos decir que estamos haciendo una integración directa y de ahí obviamente la solución será encontrar las integrales y tenemos la solución general ya nos falta encontrar la solución particular nos decía que y de 0 vale 0 si no me equivoco si y de 0 vale 0 esto que significa sencillo esto es x y esto es y y vamos a reemplazar donde en la función de la solución general así que vamos a decir que 0 recuerden y de 0 es igual a 0 sobre 4 menos 1 sobre 16 más c e 0x bueno no 0x 0 directo porque menos 4 por 0 nos va a dar 0 esto es 0 0 esto es 1 así que c es igual a 1 sobre 16 esto pasa a sumar a este lado de acá la solución particular es y x cuarto menos 1 sobre 16 más que valor tiene c lo reemplazamos 1 sobre 16 e menos 4 x y esta es nuestra solución particular y ahí termina el ejercicio bien alguna pregunta se entendió lo que hice bien hagamos otro ejercicio cuál podemos hacer el 27 igual tiene valor inicial así que vamos a ver el 27 x y prima igual a 2 de 6 y y de 1 igual a 4 ok vamos a escribir esto acá bien para este ejercicio lo que hay que hacer siempre recuerden que las y se fijan a que y va a ser la función que queremos encontrar siempre las tenemos de un lado en este caso lo tenemos al lado izquierdo x y prima menos 2 veces y igual a 0 ahora sí la ecuación es de primer grado y es de primer orden aparte de eso es una ecuación homogénea está igual a 0 está igual a 0 pero yo puedo transformarla en lineal no bueno en el formato lineal el que era y prima más p de x y igual a q de x cuál es el requisito que el coeficiente de las derivadas sea 1 en este caso no es 1 que podemos hacer dividir entre x y prima menos 2 x y igual 0 entre x 0 ahora sí esto de acá lo voy a reescribir mejor lo voy a poner más entre paréntesis menos 2 sobre x ok ahora lo que tenemos que hacer es hallar mu de x no mu de x vamos a hallar mu de x esto es exponencial integral de quien menos 2x no de x esto es e menos 2 por integral de x sobre x e menos 2 logaritmo natural de x que pasa con ese menos 2 es el exponente no e logaritmo natural de x a la menos 2 base del logaritmo se va nos queda x menos 2 ya exponente de la misma base del logaritmo entonces nuestro multiplicador es necesario llevarse el el signo del menos 2 o puedo dejarlo el signo dentro de la ecuación como 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 aquí ajá vos dejarlo ahí decir claro no justamente aquí nos dice de que es más y te vas a dar cuenta de que si vos no te lo llevas el signo a integrar como yo hice te va a salir diferente no sale no sale igual si sale diferente entonces tengo que seguir la si la forma general ajá esta es la fórmula bien la letra ya gracias más y esto de aquí ya lo encerras lo metes el signo ahí adentro como hice yo ya bien buena buena observación sí igual tenía la misma duda me acuerdo cuando estaba en clases e hice la prueba no probé con el signo y sin el signo y obviamente sin el signo no salió igual no se podía resolver ya continuamos nuestro multiplicador es x a la menos 2 que escrito de otra forma es 1 sobre x cuadrado no entonces nosotros vamos a tener 1 sobre x cuadrado y prima aquí ya puedo dejarlo 2 x y el problema 0 0 por cualquier cosa siempre va a ser 0 así que igual lo anoto ya nos va a quedar entonces 1 sobre x cuadrado y prima menos 2 sobre x al cubo ok por y igual a 0 esto esto donde ustedes lo vean se van a dar cuenta que es 1 sobre x cuadrado por y ahí ya derivada perdón la derivada de x de 1 sobre x cuadrado por y pueden verificarlo la derivada de y acompañada de la segunda sin derivar está acá la derivada de 1 sobre x cuadrado negativo menos 2 sale afuera menos 2 menos 1 menos 3 ahí está por y sin derivar vamos a aplicar las integrales y nos va a quedar esto de acá y sobre x cuadrado igual a c ya la integral de 0 recuerden que es una constante por lo tanto y es igual a c x cuadrado que es esto de acá un cálculo 1 que representa eso de asignándole los valores de c que vamos a tener muy bien las parábolas ahora porque esto se llama solución general eso es lo que quería explicarle este es un buen ejemplo resulta ser de que al ser una solución general esa es una familia de curvas no es solo una curva a la que estábamos nosotros acostumbrados a hacer por ejemplo si c vale 1 esto es una ecuación para una parábola donde los valores que le vamos a ir asignando se están multiplicando por 1 esto va a crecer más o menos así si el valor fuera menos 1 como crecería estamos forzando los valores negativos y si c fuera 2 esto se hace más ancho si fuera 1 medio esto se hace más angosto si fuera menos 1 medio angosto para abajo si fuera menos 2 ancho para afuera ¿lo ven? ven todas esas esas curvas según el valor que el valor que le demos a c se generan las curvas por eso se llama familia de curvas ¿ya? una solución general es una familia de curvas ahora a nosotros nos dieron un dato vamos a encontrar la solución particular de toda esa familia de curvas que tenemos ahí vamos a ver cuál es la que nos interesa la que nos interesa nos dice que y cuando x vale 1 y es igual a 4 y x 1 igual a 4 reemplazamos esto es x esto es y y vamos a reemplazar ¿dónde se reemplaza? en la solución general y vale 4 ya c lo que me interesa buscar y tengo 1 al cuadrado c por 1 al cuadrado sigue siendo c c vale 4 ¿va? entonces mi solución particular será y igual a 4 ojo ya tengo el valor exacto de c por x cuadrado ahora sí esas sí saben graficarla ¿no? vamos a tener ahí podemos darnos unos puntos cualquiera a ver aquí cuando x vale 1 cuando vale menos 1 ¿cuánto vale acá? ¿cuánto debería valer? a ver recuerden cálculo 1 colegio esto es y y esto es x por si acaso si x vale 1 y x vale menos 1 sabemos que los valores son iguales ¿no? ahora ¿qué valor tengo acá? en y el 4 sería un medio o un 4 no 4 estamos reemplazando acá mira 4 por 1 al cuadrado ¿no? 4 ahí es 4 en y ahí está esta es la solución su gráfica si quisieran verlo ya no tenemos una familia de curvas ¿no? esto puede crecer hasta donde ustedes quieran verlo ya buen ejemplo bien ¿alguna pregunta? hasta acá hasta acá para pasar al siguiente tema ¿es necesario graficar para este tipo de ejercicio? no 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 es necesario yo lo grafiqué para explicarles cuál es la diferencia entre esta ecuación y entre esta otra es la manera de 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 material didáctico por eso que se habla de soluciones particulares y de soluciones generales esa es la diferencia bien ¿alguna otra pregunta? clarísimo ya vamos a vamos a a llevar a llevar otro tema más adelante que se llama familia de curvas ortogonales pero es algo similar solamente que aquí vamos a pillar las funciones que son ortogonales a otras funciones pero más adelante vamos a ver eso es interesante igual ahí si si quieren pueden graficarlo o no no hay problema ya a ver Bernoulli toca ¿no? su compañero hace rato me escribió y me dijo que resolvamos la última esta es la última ¿no? si la última vamos a escribirla acá 2X Y' más Y al cubo Y menos 2X igual a 2XY Ya Sí de vuelta Así tal y cual como está yo no puedo aplicar Bernoulli voy a llevarlo a la forma la forma es parecida digamos Y' más P de X Y igual a Q de X La única diferencia que un Bernoulli es que del lado derecho aumenta la función Y elevado a un grado N como exponente N mejor dicho Ahora bajo este formato transformemos este lado llevémoslo a esa forma sería 2XY' menos 2XY igual esto pasa con menos E menos 2X por E al cubo correcto Sí dividimos todo entre X que nos queda bueno así mejor 1 2X no para eliminar ese 2 igual aquí igual 2X nos quedaría Y' menos Y igual a menos E menos 2X sobre 2X por Y al cubo a ver sí hasta ahí ¿Qué te voy a preguntar aquí en esta parte con esta Y al cubo por E a la menos 2X es necesario pasarlo este E a la menos 2X al lado derecho sí porque tenés que pasarlo porque está acompañando a la Y a la N no podés separarlo tendrías que hacer una factorización antes si quieres llevarlo solo Y al cubo porque en esta parte yo me confundí la tomé como Y a la N la Y solita porque la N es 1 digamos no 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 acuérdate que aquí de este lado siempre está presente la la función ¿no ves? esto es Y a la 1 así que este de aquí sí o sí tiene que ir para allá sí o sí tiene que ser ya la 1 sí o sí bueno no mayor a 1 no no para utilizarlo este ajá el del lado izquierdo tiene que ser 6 y a la 1 claro claro ese es el formato mira acuérdate siempre de esto esa es una ecuación lineal de primer orden solo que el 1 no se la nota ¿no ves? siempre se sobreentiende que es 1 por eso era que no me salía por eso ay 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 hasta aquí ya está listo para aplicarle Bernoulli ahí vos decís ah es ecuación diferencial de Bernoulli y manos a la obra de el examen ¿qué es lo que hacemos? bueno esto lo voy a dejar de lado eso no lo voy a tocar pero voy a trabajar con ese señor ya que lo que se hace Bernoulli nos sugiere hacer una sustitución y vamos a decir que u es igual allí al cubo que du es igual a 3 por no 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 antes de eso se hace otra cosa estoy adelantando bueno ahora que sabemos que es una ecuación de Bernoulli lo que nos sugieren antes de hacer la sustitución es multiplicar todo por y a la menos n en este caso sería a la menos 3 voy a tener voy a tener de este lado menos e menos 2x 2x por y al cubo y del otro lado voy a tener y menos 3 por y prima menos y ahí como nos queda sería y menos 3 por y prima menos menos y bases iguales que pasa con los exponentes suman ¿no? 1 menos 3 igual e e menos 2x 2x por y al cubo con y prima exponentes suman bases iguales se va y menos 3 por y prima menos aquí cuando nos queda menos 2 y de este lado nos queda solamente menos 2x sobre 2x ¿ya? ahora sí aquí voy a hacer una sustitución yo voy a poner esto en amarillo voy a hacer un paréntesis aquí ahí ¿ya? y voy a decir que lo que tengo acá va a ser u u es igual a menos y menos 2 la derivada de u respecto de x va a ser menos menos 2 menos 2 menos 1 por y prima ¿correcto? entonces u a la n ¿no? es prima n por u n menos 1 por u y prima exactamente igual la derivada de u respecto de x es menos por menos más 2 más hasta por demás menos 3 y prima ¿ok? ahora voy a volver a pintar esto de acá ¿en qué parte está ahora? es esto de aquí ¿no? así que es eso lo que vamos a separar y vamos a decir que un medio de u de x igual a y menos 3 por y por y y está en mis dos ecuaciones ecuación 1 y ecuación 2 y son estas las que se reemplazan reemplazar con 1 y 2 ¿ya? y nos va a quedar de la siguiente forma nos va a quedar un medio de u de x más esto de aquí con todo y signo ¿no? recuerdan que es u igual a menos menos 2x sobre 2x ¿ya? bien ¿qué más tenemos acá? vamos a multiplicar por 2 todo vamos a tener de u de x más 2u igual a e menos 2x por ah bueno sobre x ¿no? sí y ahora sí ecuación diferencial primer orden lineal ¿no? en este caso no es homogénea ¿no? yo que es diferente de 0 bien pregunta ¿hasta ahí se entiende cómo es que se hace esta sustitución? porque después es lo mismo del anterior caso lo importante es saber hacer esta sustitución sí ya ok ok continuemos entonces de aquí como les digo los pasos son los mismos vamos a hacerlo lo más rápido posible ahora tenemos entonces p de x ya está en el formato incluso ¿no? q de x aquí voy a encontrar mu de x recuerden que esta mu es muy distinta de esta u ¿no? este es un factor que queremos encontrar con el fin de transformar esto en una derivada si 2 de x e2x e2x de x más 2u menos e menos 2x por e2x sobre x ¿no? los dos se van y esto de acá se transforma en e2x por u y va a de x igual a menos 1 sobre x aplicamos la integral directa nos va a quedar u igual a c por e menos 2x menos e menos 2x logaritmo natural de x esa u es menos y a la menos 2 ¿sí? lo mismo ahí vamos a cambiarle los signos aquí me olvidé el logaritmo natural de x para cambiar el negativo y y el raíz ya ahí está o y y y y y y y y y ahí está la solución general de ese ejercicio tengo una pregunta perdón 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 de estos de aquí a ver cuál más quieren realizar la 1 la 1 2xy y de x igual 4x cuadrado más 3 y cuadrado ya ok voy a escribirlo de esta forma para que nos demos cuenta ahora si cuáles van a ser ya vamos a tener 2x y con y se va aquí 4x cuadrado sobre y que se puede escribir de la forma y menos 1 más 3 veces y cuadrado con y se va a 1 ahora sí esto de acá vamos a pasarlo aquí y vamos a tener de esta forma ya la n y aquí una y lo único que nos va a hacer falta es simplificar acá bueno no simplificar no quitar esta 2x dividiendo todo entre 2x que te iba a decir acá en el principio cuando dijiste por 1 sobre x no se podría dividir 1 sobre 2 aquí ya eh podré pero lo puse solo y para que no para que se dieran cuenta que aquí queda solo y ya se puede hacer directo no hay problema solamente para explicar aquí 2x 2x 4 entre 2 a 2 2x llega a la menos 1 ya sí ahora sí es Bernoulli sí es Bernoulli esto de acá puedo ponerle menos para hacer las tomas y ahí yo tengo p de x q de x y tengo mi y a la n bien que nos sugiere hacer Bernoulli vamos a multiplicar todo por y ¿no? en este caso no va a quedar igual que antes pero bueno eh ya sí vamos a multiplicar todo por y y de y de x menos 3 2 x y cuadrado igual igual a 2x y menos más 1 entonces va a ser 0 y a la 0 es 1 y ahora sí esto de acá va a ser u u igual a y cuadrado de u de y 2 por 2 menos 1 por y prima de u de y igual a 2 por y por y prima que es esto de acá ¿no? si era lo escribo de esa forma de y de x de u de y un medio igual a y de y de x ecuación 2 y ecuación 1 ahí vamos a reemplazar nos va a quedar un medio de u de x menos no estoy tocando el signo aquí por si acaso solamente y cuadrado sé que es u igual a 2x lo de verde es esto de acá lo de amarillo voy a poner ahorita es esto de aquí u y no hay donde perderse ¿ya? ahora sí ya tengo una ecuación bueno si multiplico primero por 2 nos va a quedar de u de x menos 3 sobre x u igual a 4x ¿correcto? sí y ahora sí yo tengo una ecuación diferencial primer orden lineal ¿no? y se resuelve con el método anterior vamos a encontrar mu de x integral de menos 3x recuerden que siempre con el signo esto va a ser x a la menos 3 ¿no? sí para no hacer mucho mucha vuelta de integrales x a la menos 3 ya ¿vos cómo lo ves mejor poner x a la menos 3 o 1 sobre x a la 3? de cualquier forma como vos lo entendás mejor yo lo veo así más fácil uno sobre x evito el signo sí sí aquí por si acaso estoy multiplicando todo por mu a la x solamente que me salte ese paso directo esto es 2 esto se va quedaría 4x sobre x al cubo x cuadrado ¿no? integramos integración directa 1x al cubo por u acá nos queda 4 x menos 2 más 1 menos 2 más 1 queda menos 1 y menos 1 ¿no? porque sería menos 4 sobre x sí por aquí menos 2 más 1 menos 2 más 1 por 4 sexta voy a pasar a multiplicar x al cubo sube arriba ¿no? sería menos 4 x cuadrado bueno aquí me olvidé una c x al cubo así que esto de acá es u es y cuadrado directamente puedo copiar esto acá así aplicamos las raíces que nos quedan eso de ahí no solución general ahí está ahí está terminado voy a pausar esto estaba viendo que no subió ejemplos exactos vamos a ver de dónde los sacamos solo subió Bernoulli de todas formas quería explicarle cómo es que se solucionan las ecuaciones diferenciales exactas ya ya que se acaba el tiempo ecuaciones diferenciales exactas bueno las ecuaciones diferenciales exactas nosotros lo que hacemos es trabajar con el siguiente formato ya hay una función m de x y que está acompañada por el diferencial de x más n de x y que está acompañada de diferencial de y esto de aquí es una ecuación diferencial ya yo puedo verificar si es exacta de qué forma existe lo que es el teorema de si no me equivoco que nos dice que las segundas derivadas cruzadas de una función deberían ser iguales una función de dos variables ya se supone que aquí lo que se va a encontrar es una función f de x y y esa es la solución general algunos lo toman igual a cero o igual a una constante ya ahora como yo sé que es exacta sencillo a esta m la voy a derivar a la contraria de esta es decir derivada de m si esto es x derivo respecto de y y debe ser igual a la otra la derivada de n si está derivado respecto de y lo derivo respecto de x si son iguales es exacto ya ahora una vez que yo sé que esta ecuación es una ecuación diferencial exacta resulta ser que m de x más n de y igual a cero tiene la siguiente propiedad m es la derivada de la función original la derivada parcial respecto de x y n es la derivada parcial respecto de quien obviamente de y con esos datos yo lo que voy a hacer es justamente resolverlo ya sea por un lado o por el otro yo puedo decir ah mira si yo sé que m es la derivada respecto de x entonces al aplicarlo una integral a m ya que todo esto es m por si acaso yo que voy a tener voy a tener mi función original integrando respecto de la derivada parcial que hice la derivada parcial es x pero aquí ocurre algo nosotros al hacer derivadas parciales se toman las otras variables también como constantes así que bajo ese argumento lo que tenemos que hacer es sumar una constante que después vamos a encontrar no quiere borrar esa cosa ya vamos a sumarle una constante respecto de la otra variable que no estamos integrando en este caso la variable sería y ahora como yo encuentro esta constante en y recuerdan que tenemos la otra derivada parcial que es esta de aquí yo lo que puedo hacer es volver a derivar solo que ahora respecto de la otra variable respecto de y y aquí me va a quedar obviamente la derivada de esto respecto a y la derivada respecto a y de la integral de m de x lo que salga de ahí lo voy a derivar respecto a y y acá me va a quedar una c' de y porque eso de ahí es una función en y ya y ahora les pregunto esta derivada la conozco ¿quién es ahora? es n esa derivada es n así que como yo ya conozco la derivada lo que va a ocurrir es que voy a igualarlo y vamos a hallar c' de y nada más una vez que encontramos c' de y lo reemplazamos aquí en esta función que hemos encontrado y la solución general la igualamos a la constante que se va a generar ¿ya? bien a ver voy a buscar un ejemplo de esto es ¿no? En el grupo creo que le sacaron captura en la diapositiva del ingeniero. Ah, ya, a ver, me fijo. Igual estaba buscando aquí un libro que tengo. Aquí, por ejemplo, hay uno. Voy a recortarlo. Ya, este es un ejemplo que resolvamos y que encontremos su valor inicial, que es este de acá. Bien, antes que nada, ¿Qué tenemos que hacer? Hay que verificar si la ecuación es exacta o no. Si no, no podemos resolverla por esa metodología. Por ese método. Tenemos M y tenemos N, ¿No? La derivada de M respecto de Y, ya que está derivada respecto a X. Podemos desarrollar eso. Sería X cuadrado más 2XY más Y prima, ¿No? Va más Y cuadrado prima. Respecto de Y nos quedaría 0 más 2X y más 2 veces Y, ¿Correcto? De este lado, la derivada de N respecto de X, que es la contraria. Sería 2 veces Y más 2 veces X, ¿No? Esto de acá. Efectivamente, se darán cuenta que son iguales. Son exactas. Si son iguales, entonces son exactas, ¿No? Son, bueno, es una ecuación diferencial exacta. Bien, ahora, ¿Por dónde quieren empezar a integrar? ¿Por M o por N? La voy a copiar por acá abajo igual. M directo, X cuadrado, 2XY más Y. Y N es 2XY más X cuadrado menos 1. ¿Por cuál de las dos quieren comenzar a integrar? Empecé a opor M. Ya. Entonces, yo sé que M es la derivada de la función, derivada parcial, ¿Respecto de quién? De X, ¿No? Y es igual a X cuadrado más 2XY más Y cuadrado. ¿Qué hacemos? Vamos a integrar. Respecto de X, integramos respecto de X. Nos va a quedar una función F. Acá, integrar respecto de X. X al cubo sobre 3, más X cuadrado Y, más XY cuadrado. ¿Correcto? Aquí genera un X cuadrado sobre 2, ¿No? El 2 lo reemplacé, bueno, lo simplifiqué con este otro 2. Y aquí se aumenta la X, ¿No? Una Y cuadrada es una constante, respecto de X. Más, aquí se genera una constante. Si estamos integrando respecto de X, la constante es respecto de Y. Ahora sí. Vamos a derivar. Derivada respecto de quién ahora. Si queremos hallar esta constante, tengo que derivar respecto de esa variable, que es Y. X al cubo derivado respecto de Y es una constante, así que es 0. Así que más, X cuadrado Y sería X cuadrado nomás, más 2XY, más C' de Y. Igual. ¿A quién es igual esta derivada? A esta de acá, ¿No? A N. Nosotros sabemos que esto es igual, vamos a poner de este lado. Igual a N. Y copiamos, N, 2XY, más X cuadrado, menos 1. Podemos ir simplificando, este con este se va, este con este se va, y nos queda que C' de Y es igual a 1. ¿Cómo nos hacemos de esa derivada? Sencillo, vamos a integrar. Respecto de Y. Una función de Y que está derivada y que se integra en función de Y, nos va a quedar la función C' de Y. Y esto es Y más C. Vamos a reemplazar la solución general. Tiene la forma entonces, X al cubo sobre 3, más X cuadrado Y, más XY cuadrado. Esto de acá es, ¿No? Más la constante en Y es, Y más C. Ahí está. Pueden dejarlo así o, sencillamente, igualarlo a C. Acá en este caso podemos partir de X o de Y, el mismo resultado nos va a dar, o sea, de M o de N. Sí, puedes partir tanto de M como de N. Y si lo has hecho bien de ambos lados, debería salirte exactamente la misma función. Por cualquiera de los dos caminos. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta de este tema? No, es bueno. Este tema es bastante sencillo. Solamente. Saber identificar, ¿No? Los. Las derivadas parciales. Las partes que tiene esta ecuación. Disculpa, Jafer. ¿En esa integral de 1 no era de menos 1? Sí. Esto es menos Y. Aquí es menos Y, entonces. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no, para terminar la sesión. De todas formas, si quieren volver a repasar, esta clase va a estar en YouTube, ¿No? Ya, porfa, lo pasas en línea. Ok, ok. Este documento igual lo voy a guardar y se los voy a pasar en PDF para que lo lean. Creo que algunos no les carguen Word. Me imagino que porque estoy usando el Word 2021, creo que es. Ya. Bien, entonces con esto vamos a terminar. Bien. ¡Gracias!